Lo que el viento se llevó cumple 75 años, un éxito de tres cuartos de siglo que cala en la cultura popular española con frases de la mítica cinta. Cuatro horas de un amor imposible en los inicios de la guerra de secesión americana que tiene vínculos muy directos con nuestro país. Ni el viento ni el paso de los años ha conseguido llevarse su recuerdo. La película ganó 10 premios Oscar, impulsó el uso del tecnicolor en el cine y nos enseñó cómo fue la guerra civil americana. Es histórica pero habla de cosas que nos llegan muy de cerca, la lucha por la vida, por el éxito. Francamente querida, eso no me importa. En España tuvimos que esperar 11 años más, hasta 1950, para que el madrileño Palacio de la Música luciera así. Este retraso lo provocó la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento al que fue sometido el régimen franquista en los años 40. Casi como un secreto de Estado fue la muerte de Leslie Howard en nuestro país. El actor que interpretaba a Ashley murió aquí, delante de la costa coruñesa en la Segunda Guerra Mundial. Estaba implicado con el servicio secreto británico. Los nazis interceptaron su avión delante de Cedeira y lo derribaron. Lo que no se sabe es si el actor era realmente el objetivo. Pensaba que Churchill regresaba en ese avión. Con España también tuvo mucha relación Vivian Leitz. Concretamente con esta catalana, Elvira y la inolvidable Scarlett O'Hara se hicieron amigas por carta. ¿Qué dice? En su casa de Barcelona conserva recuerdos y objetos personales de la actriz. Por ejemplo tenía el teléfono de George Cukor. Cuando la conoció en persona en su casa de Londres, Vivian Leitz había cambiado Hollywood por los teatros británicos. Ella se consideraba una actriz de teatro, pero inglesa. No era estrella de Hollywood. Ella detestaba Hollywood. Pero Hollywood la adoraba. Y 75 años después, lo que el viento se llevó no sería lo mismo sin ella. Adiós, Pongo, por testigo, que jamás volveré a pasar hambre.